¡Ay! ¡Qué bonito es este día! ¿Por qué? ¿Saben por qué? ¿Saben? Bueno, mañana va a ser un día mejor, pero ¿saben por qué? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué es un buen día? Porque mañana tengo la cita con Nick y estoy súper emocionada por eso. Porque mañana voy a estar cerquita a él, vamos a hablar mucho, quizás me agarre la mano o quizás me dé un besito. ¡Ay, no, 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 no! Mejor no pienso en eso porque luego, luego me pongo muy nerviosa, porque, porque, porque sí, porque soy muy tonta y me voy a poner nerviosa y no, 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 mejor, mejor voy a buscar a Espartor y Espartor me va a distraer. ¡Espartor! 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 ¿Dónde estás? ¡Espartor! Pero si estabas en tu casa hace un rato. ¡Espartor! ¡Segundo piso! Lo piso, dice. ¡Espartor! Pero está tu dueño aquí, no hay nada, Espartor. No hay nada en tu segundo piso. ¿Dónde estás, Espartor? Y revisa los ángulos. ¡Oh, por Dios! ¿Qué haces siempre? Nunca te puedo pegar, ¿ah? Es una cosa rara, no sé por qué. Tienes como... Es que estoy mamadísimo. Sí, sí, sí. Estoy mamadísimo. Oye, por cierto, Espartor. Espartor. Dime, mora. Ven, mira. Vamos a jugar hoy día porque mañana no creo que pueda estar. Entonces quería aprovechar para jugar contigo hoy. Todo lo que debemos jugar. Entonces... Ven, mira, encontré un nuevo juego. Ven, ven, ven. A ver, a ver, a ver. ¿Qué juego? ¿Qué juego? Pero ¿a qué no? ¿Qué es el nuevo juego? Llevamos jugando esto todo el rato, Espartor. Ay, Espartor. No, cuidado, te caes, tonto. Oye, por cierto, Espartor, ¿sabes qué se viene? Se viene la meta de like. ¡La meta de like! ¿Cuántos likes para más videos como estos? Un like, un like. Ok. Un like para más videos como estos. Un like para más videos como estos. No, no me voy a dejar su like. Y bueno, en fin, habiendo dicho eso, oye, ya no quiero jugarle esto. Juguemos otra cosa. O sea, y si vamos, aprovechamos el tiempo y vamos a... Ya sé, ¿qué podemos hacer hoy? Vamos a la montaña oscura y vemos otra leyenda y cazamos monstruos por allá. ¿Qué te parece? Vamos por vampiros. No, los vampiros me dan miedo. No quiero vampiros. Ya te dije que eso a mí me da mucho miedo. Ven, ven aquí. ¿Sabes qué? Mejor vamos a hacer. Vamos a ver una película. Oye, por cierto, esta burguesa ya debe estar podrida. Ya limpié, ya limpié, ya limpié. Increíble, increíble. Oye, espartor, antes que nada... Ay, bueno, ¿qué más? Ah, espartor, antes que nada. Mañana tengo muchas cosas que hacer y voy a estar súper cansada. Y así, y tú sabes que yo cuando estoy muy cansada me olvido de las cosas. Entonces, mañana, quiero pedirte un favor, mañana como yo tengo la cita con Nick, tipo a las 4 o 5 de la tarde, tú me puedes avisar que tengo la cita con él y así yo ya digo, oh, sí es cierto, tenía la cita y papá me listo y voy porque estoy muy emocionada. Vale, con ese tal Nick, ¿no? Ajá. Con ese tal Nick, ¿no? Sí, Nick, sí. Sí, ya sabes, el tanito, el... El feo todo pálido. ¿Cómo que feo, tonto? ¿Cómo? Es feo, es feo, es feo, es feo, es feo, es muy feo. Cállate, 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 veamos la película, Pola, ¿qué vas a hacer? Deja de darme dinero, tonto. ¿Qué vas a poner de... ¿Qué vas a poner de película? ¿Qué vamos a ver? Pongamos, pongamos Nick el feo. Eso no es una película, oye. Ven aquí, tonto. Eso no es una película. Es parto. Ok, quiere irse al trampolín. Bueno, juguemos un ratito al trampolín que ya va a enochecer y... ¡Sparto! Tengo que hacer muchas cosas mañana. Así que, juguemos. Pero, pero eres un tonto, eres un tonto. ¡Toma! Ey, ey, ey. ¿Quieres conocer a mi Google Home Mini que me compré? No, no, no. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. A ver, ¿con qué va a salir? ¿Con qué va a salir el niño? A ver, a ver. Es un modelo antiguo, mira. A ver. Ok, Google. ¿Cómo estás? ¿No te hace caso? Contigo. ¿Qué? ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Qué? Cuéntame un chiste. ¿Quiere decirlo, por favor? No entiendo. No entiendo. ¿Qué? Cuéntame un chiste. ¿Cuál es el colmo más pequeño? El colmillo. Ay, no. Ay, no. Ay, no. No, no. Dios mío. Yo me voy a ir a dormir. Que es tarde. Tú estás con tus cosas. Adiós. Yo me voy. Hasta luego, amor. No te olvides de mañana avisarme, ¿ok? Sí. Va, 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 va. Ay, Dios mío. Este es parto. Eres un tonto. Pero dale con cada cosa. Ay, vamos a dormir bien el día de hoy. Porque mañana tengo muchas cosas que hacer. Voy a estar muy cansada. Pero veníme a la cita conmí. Ay, qué felicidad. Ay, qué felicidad. Ay, qué felicidad. Ay, qué cansada estoy. Ha sido un día muy, muy, muy cansado. Me mandaron a hacer un montón de cosas. Que tenía que ir a comprar otro libro que no me quedaba. Que tenía que ir a pagar esto. Y que tenía que ver y irle a la señora de la tienda. Comprarle más leche que faltaba en casa. Un montón de cosas. Y todo el rato comprando y haciendo esas cosas. Yo ya no puedo más. Yo ya hoy estoy muy cansada. Ay, ya, ya, ya estoy muy cansada. Voy a irme a dormir. No, porque tengo muchos sueños. Ay, ayer igual andaba cansada. Pero bueno, ayer me cansé por estar jugando con Espartor. Hoy simplemente estoy cansada porque sí. Así que... Ah, sí es cierto. ¡Bora! Ay, Espartor... ¡Bora! ¡Espartor! ¡Espartor! ¡Dime! ¿Qué haces allí, tonto? ¿Qué haces tirando dinero otra vez? Es que me sube el dinero. ¿Quieres un poco? No, no quieres. Yo también siempre traigo mi dinero aquí. Estaba a punto de irme a dormir porque estoy muy cansada. Muy, muy cansada. Pero vente a jugar un momento acá. A ver si se te quita lo cansada. ¿Qué haces durmiendo? Bueno, pero solo un ratito. Solo un ratito porque ayer jugamos un montón. Y pues debí descansar un poquito más ayer. Pero dale, dale. Voy, voy, voy. Voy, voy. Espérame, espérame en el primer piso. Ya estoy yendo, Espartor. Ay, vamos a jugar un ratito con Espartor. ¿Por qué no? Vamos a jugar un ratito. Siento que me olvido de algo. No sé. No sé. Estoy muy cansada y la verdad es que... Cuando estoy cansada no pienso. A ustedes no les pasa que están cansados y es como... Tienen un interruptor de que se apagan. Algo así me pasa... ¿Qué haces tirando flechas, tonto? ¿Qué haces, Espartor? Eres tonto. Vamos a jugar a los indios. Y que no vas a poner a tirar nada más flechas. Increíble. Increíble. Ya no seas tonto, Espartor. ¿Sabes qué podemos jugar? Vamos a jugar con la Play 7. Vamos a jugar con la Play 7. Vamos a jugar con un juego, con un juego. GTA, 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 GTA 10. Hay que poner... ¿Cómo? Vamos a poner matando al vampiro feo. Es el juego, no existe. Calle, es este... Póngale, póngale. Va, va, va. Voy a poner GTA 10.000. Espera. Ahí está. Soy muy cansada. Ya, a ver. Tú vas primero. Pégale. Pégale, pégale. ¿Qué? Ay. ¿Qué? Se está haciendo de noche. Ay, oye, siento que me olvido de algo. Nah, ¿qué crees? Te estás olvidando de dormir. No estás durmiendo bien, ¿lo es? Ven, vamos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dormir? Nada más dormir, seguro. Sí, segurísimo. Toma, toma, toma. Para que te compres algo. Pero qué coque. Ay, bueno. Sí, se pasó muy rápido el tiempo con Esparto. Que siento que me olvido de algo, si los prometo. Pero no sé qué. Ustedes saben, dígame en los comentarios. Esparto nada más me dice que me olvido de dormir. Bueno, es que dormir sí debo, pero es porque estoy muy cansada. Pero no sé. No sé qué me olvido. No sé. Y me dio siete dólares. ¿Para qué me da siete dólares este niño? Ahora, ¿dónde pongo los siete dólares? En mi cajón oculto. Aquí. Siete dólares guardados. Ay, voy a irme a dormir. Porque ya es de noche. Y. Y. Ay, me estoy tocando mi alarma. Ay, me estoy tocando mi alarma. ¿Qué está pasando, qué está pasando? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estamos aquí, estamos aquí. Estamos aquí. Hola, hola. y esa es la buena aprovechando que es de noche no sé si te acuerdes me quedé esperando más de una hora para la cita ya eso era lo que me olvidó perdóname es que mira escúchame yo yo he tenido un día muy agitado y yo sabía que iba a estar cansada y cuando yo estoy cansada me olvidó todo entonces yo le dije esparto esparto ayer le dije esparto hazme acordar mañana que tengo la cita con nick y le dije que me avise desde temprano como a las 5 y no me dijo espartar que te acordara y es que yo siempre me cuando estoy cansada y no se me hace sospechoso pero no de seguro también se lo olvidó él también debe haber estado no sé distraído soy una tonta pero así es un golgazán us y hace muchas cosas como hulgazán bueno si son un vago no pero pero qué haces con el dinero en la mano guárdalo nick guarda te lo pueden robar escúchame mira yo 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 discúlpame yo yo no quería yo no quería dejarte plantado yo de hecho estaba emocionada porque porque tenía ya todo listo para para ir a para ir a donde tú estabas iba iba a ir a tu cita y estaba contándole a todos de lo de lo bonito que va a ser nuestra cita pero pero me olvide te prometo que la voy a recompensar te prometo que sí 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 ah bueno entonces ahí ordenamos una noche para para tener una cita para hablar porque salgas en mí la noto en mi google asistente ya vete 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 choni buenas noches adiós buenas noches mora ay me olvide la cita chicos sabía que casi un dólar ahí volando sabía que me había olvidado algo ay qué tonta soy pero es que yo ay que le dije es parto pero porque es parto no me dijo nada se la habrá olvidado también y ahora bueno pues ya esto esto voy a aprovechar para yo hacer una cita para nick súper bonita y así y tengamos los dos una cita súper bonita ahí sí yo creo que sí yo creo que sí bueno me voy a dormir ya y estoy triste le dan de la ley para que no te tite guau mi mira